Hola, hoy os voy a enseñar a hacer origamis de conejo, así, estas caritas tan graciosas, no te pierdas este vídeo. Bueno, para hacer el origami de conejo necesitáis un papel cuadrado. Vamos a empezar haciendo este, ves, yo lo que he hecho ha sido coger un A4, doblar un triángulo, que ya siempre sé que es un cuadrado, cortar el trocito que sobra y lo tengo. Mide 21 por 21, que siempre me lo preguntáis, pero lo importante es que es un cuadrado. Entonces, lo primero lo doblo así, en forma de triángulo, muy fácil. Luego lo doblo por la mitad, así. Lo abro, veis, y ahora tengo marcado el medio, subo un trocito, más o menos así. Veis, de abajo subo. Y ahora traigo esto a la mitad, hasta allí. Veis, como yo tengo marcado el medio, sé perfectamente dónde. Me ayuda siempre poner un dedito aquí abajo, veis, porque ayuda al doblar. Marco bien el pliegue, hago lo mismo con el otro lado. Le doy la vuelta y traigo este trocito de aquí para dentro, así. Y por último traigo la parte de abajo hacia atrás. Bueno, le puedo dar la vuelta y la doblo. Aquí si queréis, para que os quede un poquito más firme, cogeis un poquito de celo y se lo ponéis. Le doy la vuelta y ya tengo la base del conejo. Ahora le pinto unos ojitos. Y aquí está mi conejito. Voy a hacerlo una última vez para que lo volváis a ver. Cojo el papel. Lo doblo así. Traigo un trocito para arriba, más o menos así. Marco, bueno, lo abro primero, voy a marcar el medio. Vale. Ahora tengo el medio marcado. Subo el trocito. Subo estos dos trocitos hacia arriba. Uno. Y dos. Le doy la vuelta. Traigo este triángulo hacia adentro. Así. Y por último, doblo la parte de abajo un poquito hacia arriba. Como esta es la parte que está más dura porque tiene varios dobleces, le puedo poner un trocito de celo para que se sujete. Le doy la vuelta, pinto la carita del conejo y está listo. Le doy la vuelta. ¡Gracias!